Buenas noches, familias felices, que bueno volvernos a encontrar en este espacio de Marte de Familia Feliz, volvernos a ver nuevamente nuestro espacio semanal, donde cada semana estamos estudiando un tema importante de relevancia para nuestra familia. Que bueno nosotros poder compartir con ustedes estas enseñanzas que encontramos en la Biblia y que son para todos los hogares de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Por supuesto también para todos aquellos, cualquiera que se conecten, hacen parte de estas iniciativas que pueden aplicar en sus hogares para el bien de las familias, de las parejas, de la sociedad. Es un espacio que la Iglesia Adventista regala a la sociedad, así que puedes compartirlo, pueden verlo en directo, pueden verlo en diferido, pueden verlo cuantas veces deseen, el video que hay allí colgado en nuestras redes de la Iglesia y entonces allí la familia puede compartir y puede encontrar algunas herramientas vitales para el beneficio de su hogar. No siendo más, esta noche queremos darle la bienvenida a todos, esperando que el Señor nos ayude, nos acompañe y que podamos tener este seminario maravilloso y que sea para bien de nuestras familias. ¿Qué les parece si allí, antes de iniciar, como es costumbre, entonces le pedimos al Señor que nos bendiga, que bendiga nuestros hogares y que bendiga la programación de esta noche? Oremos. Dios, agradecemos tu misericordia, tu amor, gracias por la oportunidad que nos da nuevamente de vernos cada semana en este espacio acá de Martes de Familia Feliz, donde las familias pueden encontrar algo de herramientas para el beneficio de su hogar, de sus familias. Señor, te pedimos que esta noche, como siempre, nos bendigas, nos permitas llevar a cabo la programación de la mejor manera, bendice las conexiones, bendice todos los equipos y permite que al final lo que se diga sea para bien de los hogares y de las familias. Guárdanos en tu amor, en esta hora, por favor, Señor, y sé con nosotros. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios está buscando familias que no teman, no duden y sean fieles a Él, que sean ejemplos para la sociedad, una luz en la oscuridad, familias que enseñen a amar y a perdonar. Amén. Familias para la eternidad, familias que marchen sin vacilar, que andelen vivir con Jesús en su hogar. Familias para la eternidad, familias para la eternidad, que su única meta sea llegar a la patria celestial. Dios está buscando familias que desean con su corazón vivir con Él. Familias para la eternidad, familias que marchen sin vacilar, que andelen vivir con Jesús en su hogar. Familias para la eternidad, familias para la eternidad, que su única meta sea llegar a la patria celestial. Familias para la eternidad, familias para la eternidad, familias para la eternidad, que su única meta sea llegar a la patria celestial. Familias para la eternidad, 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 familias para la eternidad. que tenemos programadas para este fin de año con el libro El Lenguaje y el Amor. Es un libro maravilloso, espectacular y no se olviden de inscribirse con el pastor en Providencia, el pastor Heimann, en San Andrés, el pastor Juan, en el Distrito Sur de Habla Inglesa, el ministro Joseph en el Distrito Norte de Habla Hispana o en el colegio con el pastor Alf Williams Omear. O si desea adquirir material puede acercarse a las oficinas de la iglesia aquí detrás del Hotel Valle Sardino donde funciona el colegio y puede preguntar y entonces allí podemos, puede obtener mejor información. Dios los bendiga y no olviden, no olviden inscribirse en este club de lectura participar que va a ser algo de familia pueden participar hasta cuatro miembros de la familia y nos gozaremos por supuesto del señor en esta actividad. Así que inscríbanse. El seminario de esta noche lo vamos a dividir en dos. Son seis pasos para prevenir el divorcio, es un tema fundamental, pero lo vamos a dividir en dos. Vamos a ver tres pasos hoy y tres pasos la próxima semana. Pero es vital que todos comprendamos y estemos participando de este importante tema porque uno de las cosas que más sufren los hogares es la posibilidad de un divorcio y nadie está vacunado contra un divorcio, una separación. creo que es el último o el último lugar donde quieren llegar los hogares es al divorcio o la última situación que quieren vivir es el divorcio. Entonces, qué bueno poderlos prevenir y qué bueno poderlos tener, anticiparnos algunas cosas que nosotros podamos manejar. Por supuesto, aquí vamos a ver seis pasos que nos pueden ayudar para prevenir el divorcio. Hoy vamos a ver tres y la próxima semana veremos los otros tres y esperamos que sean para bien de todos los hogares. A pesar de los diferentes desafíos que las parejas enfrentan, Dios espera que nuestros matrimonios duren para siempre. Recuerden, cuando una pareja se casa, según lo que vemos en la escritura, no solamente se casa por esta vida, sino que también incluye la vida venidera o eterna según las promesas de la escritura. Así que un hogar se espera que no se separe nunca, ni acá, ni en la eternidad. Y bueno, y aquello que usted dirá, bueno, hasta que la muerte lo separe, en nuestra creencia realmente, tenemos esperanza cuando Cristo venga más allá de la muerte y por supuesto se espera que nuestros hogares también sean por toda la eternidad. Así que el plan de Dios no es que los hogares se separen, pero los desafíos que enfrentamos en la sociedad de hoy tan complicados, tan difíciles, pues bueno, hacen que el divorcio a veces sea una posibilidad muy latente en todos los hogares. Cuando digo todos, es todos. No vayan a pensar que hay un hogar que no haya pensado en el divorcio o que no haya pensado en la separación, no. De hecho, muchos de los hogares sienten pena cuando han pensado en el divorcio o han pensado en la separación y creen que esto es una situación compleja o es una situación difícil o que son los únicos que están pasando por allí. Muchos hogares pasan por esas situaciones. Lo importante es que tengamos claro que nuestra unión es para siempre y que debemos solucionar todos los detalles que se presentan en el camino. Pero lo que dice la Biblia, la Biblia dice en Mateo 19, así ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Dios tiene como intención, por supuesto, que los hogares sean unidos y sean unidos para siempre y que no suframos de separaciones o suframos de este tipo de situaciones que hemos comentado como el divorcio o la separación. Por supuesto, hay algunas situaciones que llevan a pensar seriamente en la separación, incluso a veces como consejeros matrimoniales llevamos a las parejas a considerarlo cuando, por ejemplo, hay violencia física, cuando hay una situación mayor, cuando la vida de uno los dos está en peligro por abusos o demás, por otras situaciones, por supuesto, pues se recomienda la separación. Pero eso ya son otros temas que en algún momento hablaremos y creo que tengo la deuda con todos porque lo he mencionado varias veces que lo estudiaremos y hay que sacar el tiempo para hacerlo, estudiar lo que es la separación, el divorcio a la luz de la escritura. El matrimonio es un misterio, ¿verdad? Al final, porque la Biblia dice que llegamos al altar como dos personas y lo dejamos siendo una. Entonces, ¿cómo ser una sola, cómo ser una sola carne cuando somos dos mundos diferentes, dos crianzas, como lo hemos mencionado muchas veces, cuando somos tan diferentes, cuando somos distintos, cuando, bueno, enfrentamos tantas situaciones, ¿cómo llegar a ser dos personas o llegar a ser una sola persona? Eso no es tan sencillo, por eso es un gran misterio, ¿verdad? Que nosotros podemos llegar de ser dos a ser uno solo. Pero es el propósito de Dios que al final logremos estar tan unidos, tan compaginados, tan juntos que podamos llegar a esa situación. Aún hoy, el divorcio ha llegado a ser una epidemia, lo hemos mencionado varias veces. El 50% de los estadounidenses casados por primera vez termina en divorcio, es decir, la mitad de los hogares se casan, se divorcian, perdón, que se casan, se divorcian. Y el 65% de los que se casan por segunda vez sufren lo mismo. Así que no basta con, es decir, la mitad de los hogares que se casan terminan en divorcio. Y de los que se vuelven a casar en segunda instancia o en segunda ocasión, el 65%, mucho más de la mitad, termina casi las dos terceras partes, termina en divorcio. Eso es muy disiente y debe alarmarnos. En nuestra cultura latina, de pronto no es tan así el divorcio, pero el divorcio se ha visto presente mucho, mucho más cada vez. Y no solo ya fuera del ámbito normal, sino también incluso en la iglesia, donde era un lugar tan seguro, ahora el divorcio se ve tan presente y tan latente. Y bueno, la idea es poderlo prevenir y por eso estamos acá esta noche. Prevenir es mejor que curar, así que vamos a ver los seis pasos que nos pueden ayudar para prevenir el divorcio. Número uno, y muy importante, hay que tener claro que el matrimonio es un compromiso, no un experimento. ¿Verdad? Cuando nosotros experimentamos, el matrimonio experimento dice, voy a intentarlo y espero que resulte. Una vez en una consejería familiar, yo le decía la pregunta, en un curso prematrimonial le decía la pregunta a él, bueno, ¿qué expectativas tienes del matrimonio? Y me decía, pues bueno, vamos a ver si nos va bien, esperemos que sí, que nos vaya bien. Entonces yo le pregunté, ¿y si te va mal? Porque nadie te garantiza que te vaya bien y si te va mal. Entonces él se quedó un rato pensando, dijo, no, pues yo voy a ensayar y esperemos que nos vaya bien. No, el matrimonio no es un ensayo. El matrimonio es un compromiso. Un ensayo es que tú tienes la posibilidad que te vaya bien o te vaya mal. Un experimento es, pues, que tengas un resultado o tengas otro, pues vaya y venga, es un experimento. El matrimonio es un compromiso. Es decir, sea como sea, tiene que funcionar. Tenemos que hacerlo funcionar. No tener el divorcio como una opción o ser la última de las últimas de las últimas opciones, pero no podemos experimentar. Entonces esto es fundamental comprenderlo para quienes quieren casarse o para quienes están pensando en matrimonio o que ya tienen tiempo de matrimonio. El matrimonio es un el matrimonio es un compromiso, no un experimento. Número dos y muy importante, cultivar una relación amorosa. Y esto es fundamental nosotros comprender que el matrimonio debe cultivarse, ¿cierto? Así como un jardín, como una huerta que nosotros tengamos, hay que echarle el sol, hay que quitarle la tierra o echarle ese abuelito o algo por el estilo, el matrimonio. Hay que cultivar una relación amorosa. Una de las cosas que más me preocupa a mí en la vida es que muchas de las parejas que se casan dejan de un lado la manera de ser novios o dejan de un lado de experimentar eso que vivían como novios, el buen trato, el trato amoroso, el tocarse la mano, el compartir ciertas situaciones y todo lo demás, en el matrimonio parecerá desaparecer. ¿Por qué? Si eso fue lo que nos llevó a casarnos, ¿por qué entonces perder esa relación amorosa? Miren lo que dice aquí Cantar de los Cantares 416, que es un libro romántico por excelencia y vale la pena que cada pareja tome un ratico para leer los piropos que allí encuentran, los piropos muy interesantes. Dice, levántate viento norte y ven viento sur, soplat mi jardín, esparcir sus aromas, venga mi amado a su jardín y coma de su dulce fruta. Qué bueno es mantener ese deseo que se tienen las parejas a pesar de los años, que no se pierde el deseo del uno al otro, me refiero al deseo físico, el uno al otro, eso no se debe perder y bueno, si hay que hacer arreglos para que eso no se pierda, pues vale la pena y aquí eso es uno de los consejos que nosotros queremos dar esta noche, mantener una relación amorosa. Por ejemplo, pasar tiempo juntos, ¿verdad? Hacer actividad juntos. ¿Cuánto tiempo pasas con tu pareja? No, pero es que en el trabajo, ok, hay que trabajar porque es cierto, hay que trabajar. No, que es que ¿cuándo hacemos actividades? Hay que hacer actividades. ¿Qué tipo de actividades se pueden hacer con tu pareja? Y ahorita vamos a ver algunas que podemos mencionar, pero para cultivar una relación amorosa, lo primero hay que hacer es sacar tiempo. Ah, pero es que qué pereza, porque cada vez que salimos o vamos a hablar, eso es plata o es una legato, es una... Hay que aprender a manejar ciertas situaciones y ahorita voy a mencionarles algunas que nosotros manejamos como pareja y que queremos compartir. Por ejemplo, ¿qué actividades? Salir a cenar. Ah, pero es que la plata. Sí, claro que vale plata, pero primero nadie te está pidiendo una cena costosa, una cena sencilla, sentados en una andena. A mí me causa mucho la curiosidad un nuevo negocio que abrieron acá cerca de las oficinas, ¿verdad? Donde no tienen mesas, pero es muy concurrido y la gente se sienta en la andena a comer. ¿Qué plan tan chévere? No sentarse con la pareja de uno a así sea en un andén a comer algo diferente, a pasar un tiempo. ¿Verdad? Así que no es lo costoso de la cena, sino es el tiempo que se le dedica a la pareja, que es lo que realmente es de importancia. Mercar juntos. ¿Cómo así que mercar es una actividad? Sí, es una actividad que se puede realizar en pareja. Muy sencilla, muy especial y muy económica, porque cuando van los dos, a veces no se compra todo lo que se compra o se compra menos o se compran otras cosas. Es muy divertido ir a mercar juntos, si es el caso. Solo un secreto, nunca vayan a mercar con hambre. Nunca, nunca vayan a mercar con hambre. Cuando uno va a mercar con hambre, compra de todo. Coman bastante, llénense bastante, este, no sé, a la que hora que vayan a cenar, coman bastante previamente y verán que lo que gastan en mercado será menor que lo que antes fueran a mercar. Eso es un tips ahí de economía familiar. Salir al parque. ¿Cuánto vale ir a un parque? O aquí en San Andrés, que nosotros vivimos, ¿cuánto vale ir a la playa? Por ahora, y espero que así sea, no nos cobran por ir a la playa. Y es un plan relajado, es un plan tranquilo, barato, sencillo. No, que mucho sol, pero no vaya la hora de sol. Nosotros, por ejemplo, vamos a las cinco de la tarde, cuatro, cuatro y media de la tarde. Cuando ya el sol ha bajado, nosotros vamos un rato hasta las seis, seis y algo, y vamos allí y disfrutamos de la playa. Los domingos y el sol ya no está caliente, no nos quemamos, los niños disfrutan, nosotros disfrutamos, tenemos unas sillitas y nos sentamos ahí o nos sentamos en el suelo, en fin. Pero eso no es costoso. Visitar enfermos, por ejemplo, visitar familias. Eso es un plan bonito. Cuando mi esposa y yo tenemos la oportunidad, visitamos alguna familia y disfrutamos ese momento juntos en pareja. Nosotros dos, ni siquiera con los niños, lo visitamos, visitamos allí a algunas familias. Un día juntos dedicado a Dios. Ir a la iglesia, ir a la iglesia es un plan para la familia, no es un plan individual, es un plan para la familia. Ir a la iglesia es un plan para la familia. Dios quiere que nosotros vayamos a la iglesia en familia. A mí me encanta cuando tengo la oportunidad de llegar a la iglesia con toda mi familia. A veces no es tan sencillo salir temprano porque los niños, porque esto, porque lo otro. Es más fácil yo arreglarme y salir y llegar a la iglesia. Pero a mí me encanta llegar a la iglesia con mi familia, porque me siento completo, nos sentamos en la misma banca, disfrutamos. Cuando tengo que predicar, pues bueno, estoy en predicación o cuando no estoy allí en la banca escuchando y participo y le ayudo a mis hijos a buscar el texto y todo lo demás. Y es una experiencia muy bonita. La iglesia se hizo para ir en familia y eso lo vamos a ver enseguida. Pero queremos compartirles algo que nosotros hacemos. Recuerden, yo no hablo de los demás porque no quiero meter a nadie en líos. Hablo de mi experiencia y la compartimos con ustedes para ver si se pueden beneficiar. Mi esposa y yo tenemos un plan que se llama Jueves de Ti. ¿Verdad? Jueves de Ti, así lo llamamos. Todos los jueves, todos los jueves sin excepción, a menos que algo extraordinario ocurra o tenga algún viaje por trabajo, en fin. Todos los jueves nos encontramos, ella y yo, a las 7, a veces a las 8, dependiendo de qué actividad hay en el día. Todos los jueves nos encontramos y salimos como, como pareja. Nosotros dos lo publicamos en Facebook, montamos la fotito para animar a las familias a disfrutar. Ah, usted dirá, pero es que todos los jueves y la plata. No, no, no. A veces no hay sino para un, como ven allí, para un juguito ahí sencillito. Nos sentamos en cualquier lugar, nos tomamos ese juguito y compartimos, y compartimos. A veces no hay ni siquiera para los dos jugos. Nos toca un solo, un solo jugo para, para, para los dos, como esa ocasión que nos tocó una limonada para los dos, pedimos una limonada y dos pitillos. No hay problema. Este, lo compartimos, lo disfrutamos, pasamos rico ese momento nosotros dos y miramos. Otras veces, cuando estamos mejor económicamente, si nos da para darnos un gustico, que nos gusta, o algo que se llama una lulada, nos encanta porque es como un jugo verdulo ácido y a veces le echan, a ella le gusta con helado, bueno, en fin, a veces hay para eso, otras veces no, pero como ven, a veces es simplemente un juguito, cualquiera, nos sentamos y compartimos, porque no es ni la cena, es el momento que compartimos, o a veces hay uno para los dos e igual lo disfrutamos y otras veces hay para, para un poco más. Pero, ¿qué hacemos en ese tiempo? En ese tiempo nosotros nos sentamos y hablamos de nosotros. De pronto algo de los hijos, pero algo de nosotros, no hablamos de trabajo, no hablamos de actividades que tienen que ver con, con nuestras labores en la iglesia o en el colegio, mi esposa es maestra, no, hablamos de nosotros, nos reímos, a mí me gusta mucho hacerla reír, así que le cuento cualquier cosa que se me ocurra, perdón, chistosa. Eso es, compartimos un rato, un rato juntos. Entonces, es el tiempo, no es ni siquiera lo que, lo que gastamos, no es ni siquiera lo que comemos, no es ni siquiera el lugar a donde vamos, aunque siempre vamos a un lugar diferente, así sea tomarnos una limonada con dos pitillos, pero lo disfrutamos. Eso es lo que, eso es cultivar una relación. Desde que nosotros empezamos eso, que no es nuevo, lo tenemos desde hace tiempo, este, nosotros experimentamos que fortalecemos más nuestra relación de pareja, podemos conversar de otros temas, que a veces en la rutina diaria, en la rutina del hogar, en la rutina de los quehaceres diarios, no tenemos esa oportunidad. Entonces, lo hacemos allí, jueves de ti, no digo que usted tenga que salir los jueves con su pareja, por supuesto que no, usted puede ir los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, jueves, en fin, cualquier momento, es mi experiencia o nuestra experiencia que la compartimos con ustedes, nosotros lo hacemos los jueves, ahí nosotros apagamos los teléfonos, no tenemos ninguna intervención y tratamos de estar junticos y compartir ese momento especial en jueves de ti. Así lo hemos llamado y la verdad es que lo disfrutamos bastante y entonces nos gozamos como pareja este momento que hacemos en familia. Muy bien, miren este texto maravilloso. El Señor ha dicho lo siguiente, acuérdate del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todas tus obras, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas en él ningún trabajo, porque en seis días hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contiene y reposó el séptimo día. Por eso el Señor lo bendijo el sábado y lo declaró santo. Familias felices, el sábado es un día que el Señor nos dejó para compartir en familia. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar, a trabajar, a trabajar todo el tiempo, pero el Señor en su palabra nos dejó un día para detenernos, para suspender las labores y las cuestiones que hacemos y dedicarnos un poquito a otros asuntos, entre ellos a dedicarnos a él y hacerlo en familia. Y dice, tienes seis días para hacer todo lo que quieras, pero el sábado es el día de reposo para el Señor tu Dios. Es decir, tienes seis días para trabajar, para ganar dinero, para preocuparte, para angustiarte, para todo. Pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. Descansa, no hagas en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu creada. Y pueden leer el mandamiento completo allí en Éxodo 28. Este, ¿y por qué? Porque el Señor así lo señaló. Si quieren discutir, ¿por qué el Señor no escogió otro día? Esa ya es una discusión diferente, pero el Señor escogió ese día. Y qué rico poderlo compartir en familia. Dios ha hecho promisión de un día para la familia. Y es el día sábado. Como les digo, poder ir a la iglesia en familia, que es algo gratis. No, 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 no nos cobran por ir a la iglesia. No todo puede ser trabajo en esta vida. No todo puede ser, este, el trabajo que hacemos y las situaciones que estamos viviendo. También nosotros tenemos que sacar tiempo para otras cosas, en especial para nuestra familia. De hecho, es irónico lo que pasa a veces que nosotros tenemos, trabajamos demasiado para la familia, ¿verdad? Pero descuidamos a la familia por la cual trabajamos demasiado. Entonces, eso es medio irónico. Lo que nosotros debemos hacer, pues al final, es sencillamente regularnos, es la palabra que yo uso, regularnos. Hay que trabajar, sí. Y para eso hay un horario, para eso hay un tiempo, pero también hay que dedicarle tiempo a las cosas importantes, en este caso, como la familia. No todo puede ser trabajo. Y Dios también hizo provisión para eso, como lo vemos en su palabra. Como ocurrió en el Edén, ¿verdad? En el sexto día de la creación a Adnieva, fueron unidos, como dice la escritura. En el séptimo día, Cristo y su sábado también fueron unidos. Es un plan, Cristo y su sábado siempre estar unidos por siempre como la familia, ¿verdad? Así que es, es una creación de Dios el sábado para beneficio nuestro. Es un regalo de Dios para nosotros. El sábado fue hecho por causa del hombre. Es decir, para que nosotros tuviésemos descanso. Podemos no descansar, claro que no podemos, pero vamos a perder seguramente nuestra salud, nuestra salud mental, nuestra salud física, y por ende vamos a perder la familia. Así que el sábado es un buen día para disfrutar en familia y gozarnos un poco. Y el secreto número tres que vemos esta noche, pues es expresar mi amor. Recuerden, hay que mantener una relación amorosa, que es lo primero. Bueno, el primero que vimos fue que el matrimonio es un compromiso o un experimento. Lo segundo es mantener una relación amorosa y el tercero es expresar mi amor. Miren lo que dice aquí la escritura. Un piropo acá del autor de Cantar de los Cantares, que dice, el esposo dice, qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres. Tus ojos son dos palomas que miran por encima de tu huevo. Tu cabello es una manada de cabras que honduran en las laderas de galada. Toda tú eres hermosa, amada mía, sin tacha. Qué piropo tan bello y hermoso el que se manda a casa, ¿verdad? Sobre todo la parte que dice, tu cabello es una manada de cabras que honduran en las laderas de galada. No, no, miren como termina el versículo 7. Toda tú eres hermosa, amada mía, sin tacha alguna. En otras versiones dice, sin defecto alguna. Wow, eso es un piropo que a las damas les encanta. Hay que expresar el amor. También damas, las mujeres y el caballero, miren lo que dice la esposa. Mi amado es blanco y sonrosado, distinguido entre diez mil. Su boca es una dulzura, todo él codiciado. Así es mi amado, así es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. ¿En qué piropo le lanza ella al esposo? Dice, su boca es una dulzura, todo él codiciado. Es decir, todo él es codiciado. Esas son palabras mayores que, por supuesto, en el hogar, en el matrimonio, son válidas. Y qué bueno, familia, que ustedes se animen a expresar un poquito el cariño ya el uno con el otro, se puedan expresar el amor como, como base para prevenir el divorcio, porque si hay amor, si hay un trato, si hay cariño, seguramente el divorcio se aleja cada vez más, cada vez más. Además de las palabras de amor, necesitamos actos de amor, ¿verdad? ¿Cómo qué? Como un beso, como una flor, no sólo un cumpleaños, aniversario, pero en cualquier día del año, una palabrita. Mire, yo aquí tengo, voy a ver si puedo mostrarle, en mi computador tengo pegado acá una notica que me dejó mi esposa hace unos días en la oficina donde dice te amo. Ella entró a la oficina un momentico, yo salí y ella quedó acá en el computador y cuando volví me dejó, encontré esta nota que conservo y fue hace rato y la tengo. Eso es un acto de amor que a mí me gustó, me pareció muy sencillito, no sé si alcanzaron a verlo bien ahí, ahí está, y la tengo pegada como es un post, es allí un papelito con un poquito de adhesivo, lo tengo pegado en mi computador y lo conservo y lo llevo donde va mi computadora. Y cada vez que abro el computador, allí está el post, porque me parece un acto de amor muy bonito. Qué lindo nosotros poder recibir esas expresiones de amor y no solo recibirlas, sino también darlas, ¿verdad? Un beso, un abrazo, un regalo, una palabra al oído, algo en cualquier día del año, no en un cumpleaños, no en un aniversario, sino en cualquier momento se necesitan esas expresiones de cariño. Y muy importante, familia, esto es muy importante, mantener viva la pasión. Voy a explicar por qué es importante. Si usted se fija, realmente la razón por la cual nosotros nos casamos es porque queríamos la bendición de Dios sobre nuestra unión. Yo poder disfrutar de mi esposa de la manera libre, sin, sin, digamos, sin, sin esa sensación de que estoy haciendo algo incorrecto bajo la bendición de Dios y por eso nos casamos, para, para poder disfrutar de mi esposa. Y cuando hablo de disfrutar, hablo de ella, de su persona, de su figura, de su, de su cuerpo, de su ser, ¿verdad? Y por supuesto ella de mí. Entonces, en el matrimonio es importantísimo mantener viva la pasión y es algo que los hogares descuidamos mucho, pero que una de las cosas que ayuda a prevenir el divorcio es precisamente mantener la pasión viva. ¿Cómo? Buen trato, por ejemplo, ¿verdad? Es fundamental el buen trato, mantenernos hablando cordialmente, con buenas palabras, no con, no con palabras fuertes o palabras hirientes. A veces uno mira parejas que se tratan durísimo, incluso delante de otras personas, y uno dice, bueno, ¿qué, qué pasión puede quedar allí cuando nos tratamos así? Estar limpios es fundamental, caballeros, a las damas les gusta, los hombres que vuelan rico, manténgase oliendo rico, por supuesto, damas, también a los hombres nos gustan las mujeres que vuelven rico, así que manténganse limpias, oliendo rico, bien vestidos, a veces cometemos el error de en casa vestirnos de cualquier manera, nombre, vistámonos bien, cómprele una linda pijama a su esposa al gusto suyo, damas, si usted no quiere ver a su esposo mal vestido, pues ayúdelo también a comprar ropa, ¿verdad? Hágale fuercito, regálele, o oriéntelo, pero que nosotros podamos mantener como ese gusto de la pasión física el uno por el otro, eso es fundamental en el divorcio, porque si se acaba la pasión en el divorcio, pero en el matrimonio, entonces, ¿qué queda? Volvemos a hacer absolutamente nada, si lo que nos unió fue precisamente ese deseo, esa pasión que teníamos el uno por el otro, pues hombre, si se acaba en el matrimonio, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Verdad? Allí para la pasión, buscar el mejor momento, buscar el momento más especial, más sencillo, siempre, o fabricarlo, ¿verdad? Cuando estemos en casa, ayudar con los quehaceres de la casa si es necesario, pero mantener la pasión, no queremos, o yo no quiero encasillar qué deben hacer para mantener la pasión viva, no, no porque cada quien tiene sus gustos, su manera, su forma, sus tiempos, sus momentos, pero el principio es mantener la pasión viva, si a usted le gusta ver a su esposa de cierta manera, pues estimule para que sea de esa manera, si a usted le gusta que ella use ciertas cosas, pues haga la inversión, si a usted le gusta verla bonita, pues entonces llévela al salón de belleza, igual dama, si a usted le gusta ver a su esposo bien vestido, pues hombre, invierta en ropita buena para él, que él se vea bien vestido, que él llegue a esa expectativa que usted tiene, sin importar los años de casa, yo eso se lo debo mucho a mi esposa, porque yo era muy monocromático para vestirme, es decir, si yo me ponía una camisa azul, mi pantalón era azul, mis zapatos eran azules, y yo era monocromático, no tenía color, hoy día combina un poquito mejor, todavía no digo que logro hacerlo todo, pero combina un poquito mejor los colores gracias a ese trabajo que ella ha hecho en mí, por supuesto, y en cuanto a la pasión, familia, el principio es complacerse mutuamente, no solamente a uno solo, o uno buscar su propia felicidad, sino recuerden todo lo que hemos hablado, todas las partes, la idea es complacerse el uno al otro, cuando nos complacemos el uno al otro, pues llegamos a un punto medio donde vamos a encontrar satisfacción los dos, pero mientras uno esté buscando lo suyo, y el otro, buscándolo del otro, pues no nos vamos a encontrar, o si cada quien está buscando lo suyo, lo mejor es cada uno buscar la felicidad del otro, pero es fundamental para que el hogar funcione, para que el hogar se aleje del divorcio, mantener la pasión viva. Muy bien, esos son los tres que hemos visto en el día de hoy, recuerden, el primero, hacer un compromiso, no un experimento, número dos, mantener o cultivar una relación amorosa, y número tres, expresar el amor, la pasión, el gusto que tenemos por nuestra pareja, eso es fundamental, nos va a ayudar para alejarnos del divorcio. Dentro de ocho días, veremos los otros tres, por supuesto, que tenemos acá, pero esperamos que estos tres, ustedes lo puedan practicar, y los puedan, por supuesto, usar y sea para beneficio de los hogares. Así que no siendo más, yo quiero invitarlos a que oremos esta noche, y le pidamos al Señor su bendición por cada uno de los hogares. Olvidemos entonces los consejos de hoy anterior, ¿verdad? Para prevenir el divorcio. Primero, este, que el matrimonio es un compromiso, no un experimento. Número dos, mantener una relación amorosa, con buen trato, con tiempo, con todo lo demás. Y número tres, este, expresar nuestro amor, mantener esa pasión viva que nos unió, que tenemos el uno con el otro, mantenerla viva, incluso a pesar de los años, sin importar la edad que tengamos, es importante mantener esa pasión allí, de acuerdo a los gustos y situaciones que caben. Ahora sí, vamos entonces ahora, por el uso. Dios, agradecemos tu misericordia y tu amor, gracias por las bondades que nos das, gracias por ser bueno con nosotros, por tu palabra, porque allí podemos encontrar consejos prácticos para nuestro hogar. Hoy hemos visto tres, Padre bueno, para prevenir el divorcio. Permite, Padre bueno, que entonces, conforme a tu misericordia, nos podamos poner en práctica en nuestras familias y en nuestros hogares. Ayúdanos a entender que el matrimonio es un compromiso, no un experimento. Ayúdanos a entender, Padre bueno, que hay que mantener una relación amorosa. Y número tres, ayúdanos a expresar debidamente nuestro amor, el uno al otro, como tú así lo permites y así tú lo aconsejas en tu palabra. Guárdalos pues a todos los hogares que han visto este video en directo o referido en su momento. Permite que todos recibamos tu bendición. Acompáñanos en el resto de esta noche y que el próximo martes nos veamos nuevamente acá, un martes de familia feliz. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga familia, una bendición para todos, familias felices. Nos vemos el próximo martes en este espacio que llamamos Martes de Familia. Feliz bendiciones. Gracias. 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 Gracias.